hola mis dos cómo están bueno vamos a listarnos hoy día ya aplique lo que es mi primer ya hice mis cejas también utilice el dark brown que es de yc collection yo utilicé mi primer las cejas son de yc collection este no sé si se cortó creo porque un stop automático ahora vamos a utilizar la base de lourdes el tono 08 y lo vamos a aplicar lo único que no voy a hacer las cejas porque las cejas de las tengo hechas pero no sé prefiero hacer los vídeos así me ahorro un poquito más del tiempo y ahora con una brocha y una esponja difumina chachita chacha de poner la base como pueden ver la base es poca la que he usado y ahora voy a utilizar este corrector que es mucho bien es bien este espeso este de acá el de nix es este este es bueno si es que las chicas tienen bastante ojera y quieren taparse las yo creo que eso les va a servir mucho porque es bien este la textura es bien este espesita y yo lo voy a utilizar para que también me dé un poquito de luz en mis en la área de mis ojos y de mis ojeras ahora que ya tapé vamos a utilizar el polvo suelto de yc collection esto de acá como les había comentado tiene un poco de ol de color y este de acá lo voy a aplicar aquí en esta área para que me dé un poquito de luz y a la misma vez lo selle ok ahora en la parte externa del rostro voy a utilizar el fijador de visu ok en la parte de lo que es el área de la ceja también lo voy a aplicar porque esa parte a veces me sube un poquito que hay la parte de afuera ahora con una brocha más suelta lo que vamos a hacer es quitar el exceso por algo de nos veamos como un fantasmita entonces agarramos una brocha que se suelta y vamos difuminando así voy a utilizar ahora mi correcto mi contorno este es el piloncillo con esto le vamos a dar como que más forma nuestro rostro ya que por si a veces se nos ha quedado un poquito claro el área del rostro esta brocha me gusta y eso que es el dólar bueno no me costó un dólar pero me costó dos dólares hacemos nuestro contorno aquí abajo el área de la papadita también pero como vamos a salir quiero estar arreglada antes como que no me arreglaba tanto bueno vamos a poner el micrófono por acá no vamos a volver a nacer no chicas para estar bien para pensar después en arreglarse vamos a aplicar nuestro rubor favorito que es el de toronja que es el de bisú aplicamos un poquito y lo vamos a jalar así como hemos aplicado el contorno no es área pues nos va a ayudar a que nuestro maquillaje esté quede así como que nuestro rostro perdón quede como que más alargadito y no y le quite esa forma redondita ahora ya que hemos hecho hemos hecho eso vamos a agarrar nuestro bronceador y lo que vamos a hacer con el bronceador es aplicar en el área de los ojos que vamos a hacer así y lo vamos difuminando a las orillitas con la misma brocha para no batallar mucho pues así que me maquillo aprovechando que andrés ha dormido y que juan está que está en la ducha entonces andrés ahorita se acabó dormidito por eso que aprovecho y sasha está ahorita viendo dibujito con sus hermanas por eso que tengo ahorita chance de arreglarme pero como pueden ver me estoy arreglando un poco acelerada por lo mismo que uno siempre está apurado los fines de semana siempre cuando uno se arregla ok así este color ahora también lo vamos a aplicar aquí abajo si de gusto se pueden poner lentecitos o lo pueden quitar estos lentes son de la marca de TTDI el polvito me dio un poquito de alergia así que ignoren esa parte como que los moquitos bueno luego de eso vamos a agarrar una paleta de iluminadores voy a agarrar el de el de la splash y lo vamos a aplicar aquí a darle un poquito de luz vamos a agarrar el más oscuro a ver ok acá vamos a aplicar ok así ahora vamos a agarrar este que es el oscuro que es el fue que utilicé ahí y vamos a ponerlo en el centro para que le dé un poquito de volumen a mi párpado móvil para que resalte un tantito ahí ok ahora si es que ustedes gustan pueden aplicar delineador pero yo voy a utilizar el lápiz de sigma lo vamos a poner acá arriba ok ahí delineado va a ser con el gel de sigma y vamos a hacer un delineado que sea la parte de afuera más jalada que la parte de adentro aunque ustedes pueden elegir no poner delineador pero es en el caso de que no tengan tiempo pues háganse sin delineado solamente pueden poner pestañas y ya está pero yo le voy a poner un delineado que hay ahí este delineador este gel es bueno el de sigma ahora vamos con las pestañas postizas el delineado si me salió más largo esta vez así que si es que ustedes gustan lo pueden dejar así o sin delineado ok es un maquillaje sencillo igual vamos a poner las pestañas yo ya le puse el pegamento a mi ojito de esa manera lo hago más rápido ok vamos con la otra pestañita damos también una aplastadita acá para que se puedan juntar nuestras pestañas y no se nos vaya como que a mover y para que no se nos salgan también tienen que estar bien pegaditas ok ahora vamos con una brocha más delgada y vamos a aplicar un poco de iluminador voy a utilizar la de Ducolor voy a utilizar el rosadito ya que así nomás no lo utilizo queda también bonito ahí ahora vamos con la parte más clarita que estas son estas dos y aplicamos acá en el taquito de la nariz apenitas nada más pero yo lo hago más para no pasar contorno en los laterales para que a la hora que salgo no me doy sentirme incómoda con como que ay no está sucio está manchado o algo así ok este luego vamos a pasar un lápiz dejamos que seque las pestañas ok hace pasar un lápiz medio marrón así es como acaba mi look ven que los ojos los hice en esta ocasión chiquitos me habían preguntado eso así que como hacía los ojos chiquititos ven puse el lápiz negro en la línea del agua superior e inferior y le puse solamente un poquito nada más de luz acá para que no se vean tan tan grandes los ojos y bueno eso sería todo el labial lo cambié no no lo cambié pero es el el chair el de de jitter y el lápiz también es de jitter pero es más oscurito y bueno mis dos eso sería todo espero que les haya gustado este look a mí me gustó muchísimo los lentes de contacto son de la marca de DTDI espero que me hayan escuchado y no hayan escuchado ruido así que nos vemos hasta la próxima bye bye chau